¡Hey! Muy buenas a todos, soy NickXDB y hoy les tengo un video preparado para ustedes. El video de hoy se trata de... hoy se trata de... ¿de qué se trata? Ah sí, de les tengo una sorpresa. Les tengo una sorpresa muy especial. Va a ser que no se tenga una mascota especial en el canal. Y no sé qué va a ser. Ustedes en los comentarios digan, ay, ¿qué quieren una mascota que traje? Disculpenme de la tortuga. Ya está en un informe informativo. Les tengo dos informes informativos. Una de unas cosas y otra de otras. Son de las tortugas. De la tortuga, sí. Luego les digo algo. Bueno, ustedes... lo único que quiero es para que ustedes me digan. A ver, Miguel, a ver, díganme. Que hay que... porque yo quiero un camaleón. No, yo quiero una... un pato. Un pato, sí, un pato. Sí, sí, un pato. Le voy a poner un pato. Un pato. Y en la vida me he comido. No, no es cierto. Yo tenía un perro que era un... este... ¿cómo se llamó? Un ladrón. No, no sé. Eran unos... Tocos, ¿no? No, no sé. O sea, eran como negros. Y cuando se hagan que eran que eran muy agresivos. Y ese era el... Y era la mascota del canario. Pero espérenme aquí que les tengo una mascota. Que esta va a ser como el peluche. El peluche del canario. Porque es como una mascota. Porque... Espérenme. Espérenme. Un pato. Un pato. Un pato. Un pato. Un pato. Y viene la minucita. Ay, esa es la mascota del canario. Esta es, este, la... La... Uy, se cayó. Esta es la... La... El peluche del canario. Hola. Digo hola. 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 Uy. Se cayó. Bueno. Este va a ser el peluche del canario. Y falta la mascota del canario. Y... Y... Ustedes... ¿Cómo quieren que los llame? En las... Mira. En los comentarios me dicen. ¿Qué quieren de animal? Si... Mejor un pato. En... Ya no me digan de los comentarios. En la... En la... Oye. Este... En los comentarios me dicen que... Que quieren de... 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llame? Este... Osito. Oso. Osute. Osote. Osote. ¿Qué? Osote. En la descripción. En los comentarios. Díganme. Y... Y... También. Díganme. ¿Cómo? ¿Cómo quieren que lo llame a ustedes? ¿Qué les digo? En muy buenas a todos. Aquí me quedé aquí. Y no les digo. En muy buenas a todos. Aquí me quedé aquí. Aquí me quedé aquí. Hola amigos. No les digo así de. Hola amigos. Nomás. Estoy refiriéndome a mí. Así que ustedes díganme. Una nueva intro. Así. En los comentarios. Síganme. ¿Cómo quieren que lo llame? Como... Como así de. Es muy buena a todos. Amigos de todo. De todo YouTube. No. Quedó muy feo. Ustedes llegan en los comentarios. Y... Y ya. Les voy a hacer. Dos informes informativos. No. Tres. Uno de... ¿Cómo se llama? No se llama. Ven a platicar con Chema. Suscríbanse a su canal. ¿Sí? Y otro es este... El otro es de... Bueno. Mejor. Al final les dejo el peor. La tortuga. Fíjense. No. Este. Los... Unos. La tortuga. Fíjense. Bueno. No sé cómo voy a decir esto. No sé. No sé cómo voy a decir. Discúlpenme. No sé cómo voy a decir. A ver. Ojo. Bueno. ¿Está bien? Está bien. Bueno. Vamos. Voy a la tortuga. No la cuide bien. No sé qué pasó. Pero señor. Con este gancho le voy a dar. Sí. Ah. Ah. Por malo. Sí. Por malo. Este. Uno de la tortuga. En una pavo real. Como les había dicho. No les disculpen. No. Pude decirles. Y. Bueno. Ah. Suscriban. Sí les había dicho de. Suscribanse. Ven a platicar con Chema. ¿Verdad? Así. Busquen en internet. Ven a platicar con Chema. Hicimos un trato. No les voy a decir cuál. Ahorita voy a borrar su. Su. ¿Cómo se llama? Su. Lo que me dijo. Para que no más hablemos. Pero. No. Quiero que lo vean. Este. Bueno. Fue eso. Eso era todo. Pero. Le voy a decir. El último. El último. El último de todos. Miren. Fíjense. He dejado de subir videos. Porque me. He. Ofendido. Me han ofendido. Y yo. Perros. Eh. Eh. ¿Cómo se llama? Me han ofendido. Uno que se llama. Déjame ver. ¿Cómo se llama? Esta señora. La que me ofendió. Espérenme. Espérenme. Que se fue la. La. ¿Cómo se llama? La. Se fue la. Se fue la. Pues no. Se fue la. El internet. Déjenme ponerlo de volada. No me tardo en nada. Listo. Ya llegó el internet. Espérenme. Déjenme ponerles. El. 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 El comentario. No. No se los voy a poner. Nomás se los voy a leer. Hay muchos comentarios. Que me han dicho de. Ah. Mira. Aquí está. Mira. Uno que se llama. Ana Gloria. Se lo vale así. Pero todos. 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 Uno que dice. Ana Gloria. Ana Gloria. Nos dice. Que asco de niño. Ya se. Ya se cree youtuber. Pinche puerco. Marra. Disculpen las groserías. Marrano de segunda. De segunda. Puerco. Por. Por. No sé qué se llama. Luego. Otra de Ana Gloria. Ayer. Gordo. Sexy. Y luego. Luis. LC. Feos videos. Luego. Otro de. Otro de. Otro de. Otro de. Kef. Otro de Luis LC. Dice. Que niño tan feo. Parece puerco. A no. A no. Perdón. Es un puerco. XD. Aquí. Soy. Él. Y su. X2. Disculpenme. Si les he contestado. Me. 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 Enojado. Que me entiendan. Me. Enojado. Otro. Otro que nos dice. César. César Miguel. No nos dice nada. César Miguel. Otra vez. Y otro. César Miguel. Oy. 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 No lo entendí. Y otro de. César Miguel. Oye. Que niño tan horrible. Y barrigón. Otro de. Ami Tips. Como dijo su nombre completo. La van a. Lo van a robar. Lo van. La van a robar. Ay. Otro en cuanto. Sí. Y luego. Otra vez. Ana Tips. Que asco. Ni siquiera un nombre del canal. Mucho mejor. Y otro. Otro. Este. Ay. No. Se me olvidó la cara. Y otro. Este sería. Bueno. Mayra. Calzada. Y es. Hola. Hola. Ven. Platica con Chema. No me acuerdo como se llama ese canal. Dice. Me dice. Buenas videos. Y yo. Le respondí. Gracias. Gracias. A otro. No estoy. Ya no se los voy a leer. Otro. De mi. Que quise. No. No. Este. Este. Este es mío. Otro. Ahí van los peores. De Guadalupe. Medellín Castillo. Mándenle un dislike a su canal. Yo si. Eh. Eh. Quisiera matarlas. Pero no. No puedo. Porque. No sé ni dónde viven. Viven en México. Es obvio. Todos los que me están dicho. Es. Viven en México. Guadalupe. Me. Méndez Castillo. Qué es que no sé. Qué está haciendo. El de broma para amigo Crisopher. Y otro de Guadalupe Castillo. Espero que sepa. Que sepa. Eh. No me entiendes más. Otro de Guadalupe Castillo. Méndez Castillo. Tu Méndez fea. Méndez apestoso. Gordo Glutón. Ay sí. Ah. Glutón no me asusté. Se cree. Y aparte. Es horriblemente. Gordo. Que asquito. Digo. Ascote. Pues esa niña que se. Ya mira. Mejor lo voy a decir en mi mente. Eh. Ay. No hay un chorro. No hay un chorro. No pues ya. Con eso. Con eso me despido. Ya. Con un mal recuerdo. Pero bueno. Ya les dije todos los comentarios. Miren. Fíjense. Ya. Me voy. Hijo. Antes de que destruya él. La computadora. Bye. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.